Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Alerta Empresarial TV. Como todas las semanas, quiero agradecer la sintonía de nuestros amigos en Chimbote, a través de Antena Televisión y DKR TV e Guaraz. Empezamos esta semana con nuestro primer bloque en compañía de Fernando Zambrano y Entre Líneas. Adelante, Fernando. Lo recibió hace un año prácticamente en 7,83% de crecimiento. Hoy día, a abril, está en menos, está en 0,02%, prácticamente cero crecimiento. Se estancó la economía el mes de abril. Vizcarra, en lo que va a este periodo, hemos perdido menos 7,81% de los índices de crecimiento. Si midiéramos lo mismo en el PBI, que se mide mensualmente los índices de crecimiento de la economía en el país, de producción, básicamente, en el país, durante solo el último semestre, los últimos seis meses, en noviembre del año pasado, nuestro nivel de crecimiento aún estaba en 5,19%. Hoy, como les he dicho, en abril, tenemos 0,02%, básicamente, de economía paralizada. Y si vemos el tema trimestral, durante el último año, el año básicamente de gobierno de Vizcarra, es decir, desde el segundo trimestre del año 2018, que es cuando él entra, recibe una economía en 5,5% de crecimiento. Y hoy día está, a nivel trimestral ya, en 2,3%. Es decir, si lo medimos a nivel trimestral, también, la bajada ha sido de 3, menos 3,2%. Estamos en un gobierno que opera, básicamente, al estilo montesinista, que genera cortinas de humo, ni bien sale un escándalo, que si no le funciona en esta, comienza a amedrentar a quienes denuncian. Hay periodistas que han salido de sus medios de comunicación porque son críticos al gobierno. Un programa, les dije la semana pasada, fue levantado en plena, durante plena emisión, en el aire, por algún cuestionamiento que hizo algún funcionario del Estado. Es decir, estamos en un gobierno, básicamente, yo le he dicho varias veces, y ahí lo ha dicho mucha persona, esto es un gobierno totalmente totalitario, ¿no? Filtran un audio, un video o cualquier rumor, lo recoge inmediatamente su prensa aliada, que es rentada a 3D Pública Estatal. El domingo lo tenemos en algún programa dominical de estos que están dentro de esta masa de medios que reciben dinero del Estado. Una vez que ha salido el domingo, inmediatamente comienza a trabajarse una encuesta. Las encuestadoras amigas, que también son rentadas por el gobierno, salen a las calles a preguntar cuando ya se metió, interiorizó en la gente durante toda la semana anterior, respecto a un tema que es una cortina de humo, básicamente. Y no es un tema de discriminación, porque ese tema del cliché de discriminación se lo han creado ellos mismos. No hay discriminación, se discriminan ellos mismos. Lo que hay es una manifiesta expresión de rechazo a las vulgaridades que se ven en estas actividades. Todo el mundo tiene derecho a reunirse donde quiera, a participar. Pero si ustedes vieran la fotografía y los videos de lo que hacían en estas marchas, uno hasta casi se electrocuta y haciendo algunas poses sexuales en su vitrepado de un árbol. ¿Esto es lo que puede ver la gente cuando están caminando los menores de edad? Eso es lo que no se ha permitido. Acá no hay discriminación, hay un rechazo a este tipo de actitudes que atentan contra los derechos del resto de ciudadanos, contra el derecho de los menores de edad, que aún no tienen una formación sexual. Eso es lo que tienen que entender. Este tema de la corrección política ha llevado inclusive a cambiar la terminología. En fin, es un tema que lo vamos a profundizar más adelante. Ecuador ha enviado esa información, ha hecho pública esta información, estas planillas de pagos irregulares, sino además ha dado cuenta de que se ha borrado información. Hay información que la han eliminado. Esto lleva pues, abunda más en la obligación del Ministerio Público de declarar nulo este acuerdo, suspender los efectos de este acuerdo, quitarle los beneficios e inmediatamente procesar a Barata, a Marcelo Odres, y volver a inmovilizar lo poco que pueda quedar en sus cuentas, los pocos bienes que realmente se mantienen en el país. Han salido inmediatamente, pues, los EODE, sus representantes, a decir que en realidad se había traspapelado, que esta información no correspondería a actos delictivos. Es ilógico, pues. Si no corresponde a actos delictivos, ¿por qué en todas las planillas que ha develado esta organización ecuatoriana y en la que están transferencias también respecto a obras en Perú, están con seudónimos? ¿Por qué corresponden esos gastos a la caja esta que estaba precisamente dirigida a pagar sobornos? En algún momento alguien en redes me dijo, bueno, comenté el asunto, me dijeron, pero no, no podemos estar hablando de esto porque estamos, vamos a detener esta cruzada anticorrupción. ¿Cuál cruzada anticorrupción en el país? ¿Puede liderar una cruzada anticorrupción? ¿Una persona que tiene más de 40 investigaciones por corrupción, inclusive antes de que ingrese a la presidencia? ¿Puede liderar una lucha anticorrupción? ¿Alguien que tiene investigaciones que tiene en un momento, como el tema de la adenda de Chincheros, como las cosas extrañas en su empresa CMTM Vizcarra, las cosas extrañas entre su empresa y Obra Inza, vinculada al Club de la Construcción? Estamos con el gato de Spensero, es decir, acá no hay ninguna cruzada anticorrupción. Cuando se devela, cuando hay una comisión realmente investigadora de todo este tema, veremos la magnitud de corrupción en estos últimos años y se quedarán muchos espantados. Pero otra cosa extraña en este caso es que si ya incurrieron en causar de nulidad Odebrecht y Barata al mentir en sus declaraciones a la Fiscalía, ¿por qué, no entendemos por qué, el día de hoy los fiscales Vela y Pérez anuncian que deben adelantar inmediatamente las declaraciones pendientes con Barata? Primero, como decían, tienen que ser retirados del cargo, ya no inspiran confianza estos dos fiscales luego de dar suscriptos de acuerdo que desde el inicio dijimos es perjudicial para el país. Con esto ya es realmente indicios de que hay algo más allá de temas de pérdida económica, acá hay algo muy, muy extraño que debe ser investigado. Entonces, no entendemos por qué estos fiscales hoy en día, luego de develarse todo esto, al verse arrincolado, piden inmediatamente que se adelanten las declaraciones que quedaron pendientes de Barata. ¿Para qué? Para lavarle la cara. ¿Qué creen que va a ser barata cuando ellos se sienten en la mesa nuevamente y lo consideran como un interlocutor válido luego de haber mentido? Le están lavando la cara. ¿Luego con qué argumento van a poder objetar o anular el acuerdo? Si te vas a sentar luego de haber evidenciado que han metido, piden inmediatamente volver a tomar las declaraciones para sentarte con aquella persona que mintió. Estos grupos incluido IDL es financiado, entre otros, por foros. Este multimillonario que es básicamente un especulador financiero. ¿Qué hace? Invierte en un país y luego lo desestabiliza para dentro de los problemas que le genera extorsionar a sus gobernantes, a gobernantes débiles y poder obtener ganancias de esto. Y para eso, lo que hace es financiar ONGs como IDL para que generen desestabilización. ¿Qué es un país sin educación? Un país sin educación es muy fácil de manipular por discursos populistas. Creo que no hay nada más peligroso en un país que un pueblo ignorante. La economía se va a pique, los precios comienzan a subir, la gente comienza a perder sus empleos. Él sigue pagando millonarias sumas del erario nacional hacia encuestadoras que prácticamente se han convertido en una especie de esas rocolas que ustedes recordarán de cantina antigua donde tú le metías una moneda y hacías que escuchen la música que tú querías a todos los que estaban en la cantina. Y un país sin educación es muy fácil de manipular por discursos populistas. Creo que no hay nada más peligroso en un país que un pueblo ignorante. Por eso que a algunos gobernantes populistas no les interesa para nada la educación, la formación de la ciudadanía. Les interesa tener pueblos ignorantes porque en la ignorancia ellos pueden fácilmente engatusar al pueblo y llevar agua para su molino conseguir los propósitos que ellos puedan tener. En principio, el presidente no puede ser acusado mientras está en su mandato. Sin embargo, existen excepciones en la Constitución y una de las excepciones por las cuales puede ser acusado es si el presidente sin cumplir con las normas que establece la Constitución disuelve el Congreso. Este sería el caso si el presidente porque no le aprueba una reforma constitucional disuelve el Congreso. Estaría frente a un golpe de Estado y el presidente cabría, entre esta excepción que establece el artículo 117, de haber disuelto el Congreso sin el procedimiento regular o constitucional. Con secuencia, que ha facultado, que ha expedito el Congreso, no solamente para acusarlo constitucionalmente, sino de conformidad con el artículo 113 de la Constitución, puede destituirlo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!